Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal Mundus Nox. En este vídeo seguiremos con nuestra serie de reviews y análisis de películas que por fin regresa y varios comentarios que nos han pedido que regrese y por fin es esta ocasión. Hoy hablaremos de una película bastante controversial llamada Necromantic del año de 1987. Y bueno, antes de comenzar me gustaría decirles que gracias por enviarnos los comentarios de que siguiéramos haciendo esta serie que bueno, ya por fin podemos clavar otra vez con una serie increíble. Por esa razón hicimos este pequeño set, unos cuantos dibujos que ha hecho mi hermana junto con mi novia y pues bueno, queremos hacer una nueva dinámica aquí en esta serie de la review de películas y pusimos en este lado tenemos, vamos a poner las tres peores películas o las peores tres calificaciones del canal. En esta ocasión nada más pusimos una y en este lado tenemos las tres con más calificación del canal. En caso de que bueno, por ejemplo de Pocky Psy Tapes tiene 6.7, no pasa, está en rojo, porque no pasa, pasamos con 7. Tuvo un empate con Invisible Men, pero en esta, pues bueno, decidimos que es mejor de Pocky Psy Tapes, así que pusimos de Pocky Psy Tapes en tercer lugar. Hansel y Gretel, bueno Gretel y Hansel con 7.1 y You Shook Had Left 7.3. Si no han visto los análisis de estas películas, a favor vayan a verlo. Acá a este lado tenemos a Behind You con 3.3 y bueno, son las peores y las mejores del canal. Cuando una película llegue y las alcance, pues se quitará y se apegará la nueva, igual de este lado. Pero bueno, vamos a empezar con esta película, Necromantic. Necromantic, ya como lo mencioné al principio, es una película de 1987 que tiene una duración de una hora con 11 minutos. Entonces es, bueno, bastante larguita para lo que es. Es una película alemana. Se ha dicho mucho de esto, del impresionismo alemán, todo esto. Entonces tiene, van por ahí los tiros. Ya se han visto películas alemanas del estilo. Hablemos que es de 1987, donde lo políticamente correcto no estaba bien definido, así que realmente hacían lo que querían con las películas. Así que había mucha competencia, recordemos, Holocausto Caníbal, películas de este estilo, ¿no? Que fueron escenadas también en esa época, entonces Necromantic quería llegar y pues dar ahí un poco de lo de ellos, de los alemanes. Así que bueno, el director, Gorg Buttengert, que bueno, es un apellido bastante raro, no sé pronunciarlo, pero se llama Gorg. Este director también fue el guionista y junto con Franz Rodenkirchen, que fueron estos dos que escribieron esta película de Necromantic. Los protas, tenemos a Vern Dakrai-Lawrence como Robert, que es el protagonista principal, y la novia de Robert, Betty, es protagonizada por Beatriz Manowski. Y bueno, ya saben, esta pareja que tiene una orientación sexual, una parafilia que comparten, que ya hablaremos de eso más adelante. Y bueno, esto es un poco de lo que es la película, la parte del contexto. Vamos a hablar un poco de lo que es la sinopsis, el resumen de la película. Esta película, como ya lo mencionó mi hermano, anteriormente trata de una pareja principalmente de Rob y Betty, quien es muy extraño por los cadáveres. Dicho de otra forma, tiene necrofilia ambos. Rob trabaja en una morgue, con lo que esto le permite llevar más fácil a su casa estos cadáveres y poder satisfacer más esta parafilia que tienen, que es la necrofilia. El dueño de la morgue se entera de lo que hacía este chico y lo despide. Y a raíz de esto se va a mostrar a lo largo de toda la película una gran desesperación de ambos, tanto de la chica, de Betty como de Rob, más de Rob, que bueno, él es el protagonista de esta película, de pues toda la desesperación de no poder tener acceso a estos cadáveres y pues se van viendo cosas muy perturbadoras que pues ya no les diré para que puedan ver la película. Y bueno, vamos a pasar un poco a lo que es la técnica. Ya saben, empezamos con el color, como siempre. En la parte del color, pues, esta película, ya lo hablaremos en la narrativa, trata de lanzar un mensaje de asco, de repulsión, quiere sentir incómodo al espectador. Por lo mismo, el color es de lo mejorcito que tiene esta película, la verdad. Utilizan mucho los colores, la película en sí es apagada, es una película grisácea, sin embargo, los colores que utilizan realmente te dan repulsión, ¿no? En la parte del cadáver, por ejemplo, utilizan el verde, el amarillo. El amarillo, que es un color tan alegre, en esa época lo llevan a utilizar muy bien a lo que es la parte del desagrado, de lo echado a perder, de la pus, todo esto. Entonces, en la parte del color, sí creo que te quieren narrar lo que te quieren hacer sentir, que es la repulsión. Entonces, yo, por esa razón, mi hermana y yo, concordamos que esta película tiene una calificación en el color de uno, de dos. ¿Por qué? Le falta, le falta en general colores, bueno, hablar, narrarnos más, no en el hecho de sernos de desagrado, sino de empatizar un poco con el protagonista. Hubiera sido muy grato ver algún color con él. Sí es verdad que en su ropa habían colores que destacaban un poco lo que él sentía, sin embargo, creo yo que no fue tanto a... fue sin querer, yo creo. Bueno, no estoy muy seguro, se veía más como algo ahí, la parte cuando él sueña, todo esto, cuando está en éxtasis, también tenemos destellos de luminosidad que están bastante bien, sin embargo, creo que le faltó a la película. Hablando más de un tema como la necrofilia, creo yo que se puede explotar mucho con tema de color, no lo hicieron, se entiende porque la película tiene muy bajo presupuesto y es del año del 87, entonces no podemos esperar mucho, pero de ahí es la calificación que le dimos, uno de dos. Vamos a pasar ahora con la banda sonora. Bueno, la banda sonora. Dentro de esta película tenemos dos aspectos importantes. Los sonidos extradiegéticos, pues como ya lo mencionamos en videos anteriores, son aquellos que pues nada más escucha el televidente. Y pues dentro de la película sí había bastante música, sí había canciones y eran muy buenas. El problema de esto fue que no aportaban dentro de la trama, no aportaban a la narrativa, no te contaban algo, no te ayudaban a poder sentir lo que te quiere hacer sentir la película. Entonces pues esto le bajó bastantes puntos en este aspecto de la banda sonora. Y por el otro lado los sonidos diegéticos, aquellos que pues se escucha dentro de la película, los personajes y pues nosotros los televidentes, fueron muy buenos. De hecho hubo mucho detalle en esto. Dentro de, voy a poner un ejemplo sin dar spoilers, dentro de una escena en la que está el cadáver y le quitan el ojo, se escucha, pone el sonido como que se quita el ojo y pues tú crees que sí le está quitando el ojo y hace como que te da ese sentimiento de incomodidad. Entonces eso estuvo muy bueno y eso pues se lo aplaudimos dentro de este aspecto de la banda sonora y por ello le dimos una calificación de 0.5 de 2. Y bueno, hablando de la cámara, vaya, esta película en verdad tiene muy baja calificación porque se puede experimentar mucho con la cámara si tú lo quieres hacer. Si no lo quieres hacer, pues vas a realizar una película como esta. Literal, habían tomas que no tenían sentido, podían hacerlo diferente. Realmente se la llevaron por la fácil, tomas fijas, tomas muy largas. Voy a destacar una que en la narrativa la voy a retomar, pero en la parte de la cámara fue muy aburrida. Literalmente asesinan a un conejo en la película. El asesinato del conejo es real, bueno, se supone, no sabemos, pero buscamos en internet, indagamos y dicen que es real la escena del conejo. Pero literal, bueno, lo asesinan, le cortan el cuello y después lo están despellejando frente a cámara. La escena dura alrededor de 5 o 6 minutos, a lo mejor más, menos, no me acuerdo, pero es tan larga y es una toma tan fija y literal no aporta nada a la narrativa o lo que te quieren hacer sentir. ¿Por qué? ¿Por qué no aporta nada? Literal, si la película te quiere hacer sentir un disgusto, lo puedes tú narrar de otras maneras, que nosotros lo hablaremos en la narrativa, pues sin embargo lo toman por esta parte del aburrimiento, o no del aburrimiento, sino una toma fija, para que tú veas y tú te incomodes, es más una incomodidad, sin embargo puede hacerse de otras maneras, pues puede hacerse de otras maneras y mejor. Pero eso es narrativa, me voy a guardar para cuando es la narrativa. En la parte de la cámara en sí, como digo, tomas muy precarias, no llevan más allá, no como el color, que sí trataron de hacer una narrativa con el color, aquí la cámara la dejaron a un lado, solamente nos la ponían para ver, escenas muy largas, muy aburridas, y bueno, por esa razón le dimos 0.2 de 2 a la cámara, realmente baja y bueno, me hubiera gustado que hubieran hecho algo más con ella. Vamos a pasar, vamos a pasar a lo que es producción y montaje. La producción y montaje, esta película es muy curiosa en este aspecto, ya que tiene un pro y un contra, pero muy marcado. El pro viene siendo una parte en la que, bueno, alrededor de toda la película se ve esto, que es un cadáver que lo tienen en la casa. Este cadáver está muy bien hecho, de hecho parecía muy real. Estuvimos observando mi hermano y yo y decíamos, es que parece muy real, lo hicieron muy bien y muy detallado. Entonces esto se lo aplaudimos a la producción y montaje del cadáver. Y pues el contra es que alrededor de la película todo el montaje fue muy precario. Nosotros pues concluimos que era porque esta película se ve que tiene un presupuesto muy bajo, ya que pues así como en el cadáver se asmiraron bastante y fueron muy detallados, hay otros aspectos de la película que pues no, les faltó bastante dentro de la producción y montaje, como para que te hagan pensar que sí es real. Pero pues por todo esto lo que le salvó fue el cadáver y por ello le dimos 0.5 de 2 dentro de la producción y montaje. Y ahora sí vamos a hablar sobre la narrativa, que es creo que la parte más importante. Y bueno, hablando de la narrativa, hablando de este mensaje que quiere dar la película, esta idea sobre lo que es la parafilia, la necrofilia, esta filia que es muy interesante de estudiar, puesto que la mayoría de la gente, nosotros no la comprendemos y ni siquiera obviamente es algo enfermo, muchos la mencionamos como algo enfermo. Sin embargo, esta idea de la necrofilia, yo esperaba que en una película que me hicieran sentir incómodo, obviamente hablando de un tema así, te tiene que sentir incómodo porque, digo, si eres necrófilo pues obviamente vas a sentir diferente, pero en el caso de una persona que no tiene esta tendencia de parafilia, pues te sientes incómodo al verla. Yo esperaba que el personaje principal nos diera una empatía tal que nosotros nos sintiéramos incómodos porque lo estamos entendiendo. Y creo que así empieza la película, creo que tratan de ponerte de esa perspectiva, pero se fueron más por el lado de la incomodidad. Recordemos, la película del 87 tenía competencia en este mundillo del gore, de todo este mundo de las películas raras, de terror raro. Entonces, esta película se decantó más por la incomodidad del usuario y no de esa empatía que puede ser más un terror psicológico. Entonces, se acepta. Yo digo, se acepta, es una narrativa que se puede aceptar. Sin embargo, los recursos que utilizaron para provocar ese sentimiento fue realmente muy sencillo y que no aportaba nada a una narrativa principal. La escena del conejo no aporta nada a la narrativa de Robert y su novia. Simplemente es un video que Robert está viendo, pero no entiendo yo si lo está viendo. ¿Por qué te lo tienen que poner y te lo tienes que comer 8 minutos de la película y te lo tienes que comer todo? Dices tú, ok, te quieren y hacer incomodar. Sí, pero me lo pueden hacer de diferentes formas. Yo estoy totalmente en contra del asesinato de cualquier animal en una película. Así que, digo, mi hermano y yo estamos en contra de eso. No puede ser. Sin embargo, bueno, recorremos el contexto. En 87 lo políticamente correcto no estaba como tan definido y literalmente las películas hacían lo que quisieran, lo que querían. Lo que causó Caníbal. Y son ejemplos perfectos de asesinatos en animales. Sin embargo, no era la manera. Con el color sí trataron de narrarnos todo eso. La parte de la novia cuando lo deja. Y bueno, hay un pequeño spoiler. Pero como quiera, pues, digo, no pasa nada, ¿no? Y toda esta parafernalia mental que tiene ese sujeto, esta lucha con él y sus deseos, es realmente buena y se pudo hacer mejor. Pero se quedó ahí simplemente. Esta película tiene tan baja calificación no por el hecho de la película en sí, sino por lo que intentaron hacer y no le salió. Esto fue, ahora sí, el todo o el nada. O no sale o no nos sale. ¿Por qué? Querían hacer algo, se fueron por una fácil y realmente no es una pieza de cine. Si yo quiero ver, asesino, asesinar a un animal, pues, me voy al rastro o me voy a un video en la deep web, no sé. Esta herramienta que utilizaron se me hizo muy fácil, de muy así como que vamos a hacerlo para que nuestra película tenga algo de qué hablar, para que nuestra película tenga algo de cómo venderse, ¿no? Y estoy seguro que se vendió de esa manera. Y por esa razón es una película controversial, pero también, pues, dejaron de lado y se cargaron toda la película, que realmente la narrativa puede ser buena, realmente es buena. O sea, la idea principal es buena, es muy buena. Así que, bueno, por esa razón le dimos una calificación de 0.4 de 2 a la narrativa. Bueno, está Necromantic 2, esperamos. Yo no la he visto, no la hemos visto, la vamos a ver. Espero que lo hagan mejor esta vez, que, bueno, se entiende, ¿no? Por la parte del año y se entiende también por la parte del dinero. Yo sé que sin dinero, pues, no, no se puede. Así que, bueno, vamos a la técnica, la calificación final, recordando lo que es el color, la cámara, la narrativa, la banda sonora y la producción del montaje, nos da como resultado 2.6 de 10. 2.6 de 10. Es muy bajo, es muy, muy, muy bajo. 2.6 de 10. Así que ahora vamos a hablar un poco de las calificaciones personales. Bueno, después de ver, pues, todos estos aspectos de la película, podemos darnos cuenta el por qué, pues, tiene calificaciones tan bajas. Y, pues, personalmente, también le dio una calificación muy baja. ¿Por qué? La historia es muy buena. Bueno, la idea, más que nada. La idea de esa historia es muy buena, ya que son temas que no suelen tocarse mucho en la sociedad. Son temas tabús. Son tabús. En los que, con los que puedes provocar muchas cosas al televidente desde una película. Entonces, siento que, como ya lo mencionó mi hermano en la narrativa, era el todo o el nada. Entonces, creo que se quedaron muy abajo y, por esa razón, pues, yo le di una calificación de 3 de 10. Y, bueno, yo, lo particular a mí me gustó la película. Yo sé y entiendo, es cine de culto. Al final de cuentas, Nicromantic es como de los tops en ese tipo de películas. Sí, lo que ellos se propusieron hacer lo hicieron. Sí, nos incomodaron. La narrativa es buena. Creo yo que tocan muy bien esta parte de la perversión o la aversión, ¿no? ¿Cómo le puedes decir a una persona que lo que siente o desea está mal? ¿Es una perversión? No, no. No es una perversión. Es una aversión de un deseo, de tuyo y de él. Creo que eso te lo tratan de explicar. Te lo proponen, pero no lo enfatizan. Y es por esa razón que a mí no me gustó tanto. Pero yo no fui tan bajo. Yo le di una calificación de 6. Creo yo que no pasa. Es una película sencilla. Pero yo, para mí, es un 6 de calificación. Ahí sí, bueno, yo siempre soy el que pone más bajas calificaciones. Pero ahora fue totalmente al revés y por mucho, por 3 puntos. Así que, bueno, el 3 de ella más mi 6 nos da como resultado, ya saben, es la sumatoria entre 2. Es el promedio, nos da una calificación de 4.5 de 10. Así que, bueno, tenemos el 4.5 nuestro. Es bajo. Junto con la calificación de la técnica, que fue de 2.6. Haciendo igual la sumatoria más el promedio, nos da como resultado y es una calificación final de 3.5. Bueno, es una calificación bastante baja. De hecho, creo que, pues, ya tendremos que pegar por aquí como segunda más baja. Digo, ahora sí, como ustedes lo vieron, aquí está. Nosotros no pegamos otras dos porque, bueno, ya teníamos reservado este puesto para ella. Necromatic con 3.5 va a quedar abajo de Behind You, como las películas más bajas del canal. Así que, bueno, es algo que es una película que puede ser más. Sin embargo, bueno, véanla. Yo recomiendo que aunque sean muy malas las vean. Excepto Behind You, ya no la vean. Pero Necromatic sí, véanla. Es una película que, al final de cuentas, es, como dije, de culto. Bueno, siempre en todas las conversaciones, cuando hablan de terror, si ustedes han visto canales como Derrote y Síncope, bueno, Necromatic es una película que se ha hablado mucho y siempre se va a hablar. Entonces, véanla para que por lo menos tengan la dicha de decir, yo vi esa película. Y, bueno, pronto llegará lo que es Necromatic 2 al canal. Entonces, espérenlo con muchas ansias. Sí, vean la película. Sí es un poco mala, pero, pues como dice, es parte de la cultura de las películas de terror. Y más por el año, que es como el año en el que estaban estas películas que ahorita ya son como la base del terror. Entonces, pues sí, véanlas y las recomendamos. Y, pues, déjenos en los comentarios lo que piensan. ¿Y qué calificación le darían a ustedes? Y, bueno, ahora sí ya está pegada Necromatic con 3.5. Así que, bueno, eso ha sido todo el review y análisis de esta película, que tratamos de hacerlo sin spoilers. Bueno, ahí soltamos uno o dos, pero no importa. Bueno, en el siguiente capítulo tenemos una película que también está, bueno, no voy a decir cómo está, pero, bueno, se llama Level 16. El nivel 16, así que, bueno, vamos a hacerla y espero que esperen ese video. Y, bueno, espero que les haya gustado. Por favor, si es así, dejar su like, compartirlo en todos los grupos, en todas las redes sociales. Suscribirse si no lo están y, bueno, dejamos sus comentarios acá para, recomienden películas para poder ver, las vemos y las calificamos junto con todas las que ya tenemos. Si no han visto los otros reviews de estas películas, pásense también, están bastante cool. Les digo que anterior no teníamos tanta luz, pero ahorita ya tratamos de hacerlo mejor. Y, bueno, espero que les haya gustado. Por favor, agréguenme en Facebook, síganme en Twitter, en Instagram. También ahí ya te voy a dejar su Instagram acá abajo. Y, bueno, nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias.